Venimos desarrollando ya por segundo año consecutivo el Festival de Cometas por la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Un evento en el cual invitamos a todos los ciudadanos de este lindo municipio a participar, a integrarse, a mirar las capacidades institucionales con nuestros carabineros, la gente de prevención, Polialegría, con todos participando de diferentes eventos que se programan para la integración de las familias en este sector del departamento del Valle. Con este festival logramos unir a través de la Policía Nacional, nuestro concejal Víctor García, a todas las familias victorianas. Generar un espacio de convivencia sana, saludable, donde los niños se pueden divertir, donde los adultos también pueden gozar de una tarde calurosa y muy llamativa con todos los eventos que tenemos aquí en este estadio municipal, Alejandro Zúñiga, el municipio de La Victoria. Agradecimientos obviamente a la Policía Nacional por todo el acompañamiento que nos pesan en este hermoso municipio.